Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados estoy leyendo este libro, Cuentos auténticos de los hermanos Grimm. Y hoy les contaré el cuento del agua de la vida. Espero que les guste. Había una vez un rey que estaba muy enfermo y que creía que sería mejor para él morirse, pues con nada se curaba. Tenía tres hijos, los tres príncipes estaban muy tristes, salieron al jardín del palacio y lloraron. Por ahí pasó un anciano que les preguntó cuál era su pena. Le dijeron que su padre estaba muy mal de salud y que deseaba morirse, pues no se aliviaba con nada. El anciano les dijo, yo conozco una manera de que se cure y es con el agua de la vida. Cuando él beba de ella de inmediato sanará, pero es muy difícil hallarla. El hermano mayor dijo, yo quiero hallarla, ya. Fue con el rey enfermo, le contó lo dicho por el anciano y le pidió permiso para partir en busca del agua de la vida y traerla para que se curase. No, el peligro es muy grande, dijo el rey. Prefiero morir, pero el hijo mayor insistió, hasta que su padre finalmente lo autorizó a salir. El príncipe pensó en su corazón, traeré el agua, así que yo seré el más querido por mi padre y heredaré el reino. Se preparó y al poco tiempo ya estaba en camino montado en su caballo. Se encontró entonces a un enano, quien le preguntó a dónde iba tan deprisa. Y el príncipe le respondió al tanero, hombrecillo tonto, tú no tienes por qué saberlo. Y siguió su viaje. El enano se enojó y pensó un mal deseo que vino a cumplirse cuando el príncipe se encontró encerrado en un desfiladero de la montaña, de paso tan difícil que por más que se esforzase jamás lograría salir de ahí. El rey enfermó, esperó largo tiempo el regreso de su hijo mayor, pero como éste no llegó, el segundo hijo le dijo, dame permiso de ir a buscar el agua de la vida. Dame permiso de ir a buscar el agua. Y pensó para sí, mi hermano ha de estar ya muerto, así que el reino es para mí. El rey al principio no quería dejarlo ir, pero finalmente aceptó. El segundo príncipe pasó a caballo por el mismo camino por el que su hermano anduvo y se encontró también con el enano, el cual le preguntó a dónde iba. Igual que el primer príncipe contestó de mala manera, pequeño hombrecillo, no tengo por qué decírtelo. Y se fue con semblante orgulloso sin verlo más. El enano deseó que también este insolente joven, del mismo modo que el otro, se encontrase atrapado en un desfiladero de montaña y no pudiese salir de ahí. Una vez que no volvió el segundo hermano, el tercero y más joven quiso hallar el agua y el rey lo dejó ir. Cuando vio al enano y éste le hizo la misma pregunta que a los otros dos, el joven príncipe se detuvo y le respondió así, busco el agua de la vida, pues mi padre está muy enfermo ya para morirse. ¿Sabes dónde hallarla? preguntó el enano y a qué le respondió que no. El enano continuó. Puesto que tú te has conducido bien, como debe ser, no como tus orgullosos hermanos, entonces quiero darte la información que requieres y decirte dónde puedes hallar el agua de la vida. Ésta corre debajo de un puente que está dentro de un castillo encantado, pero no lograrás entrar en él si no es con esta vara de hierro y estos dos pedazos de pan que te doy. Con la vara pegas tres veces en la pesada puerta del castillo y se abrirá. Adentro hay dos leones furiosos, pero tú les darás un pan a cada uno y se quedarán quietos. Corres hacia donde está el puente y sacas el agua de la vida antes de que den las doce de la noche y tocas la puerta otra vez, como te dije, o de otra manera te quedarás ahí encerrado. El joven príncipe le dio las gracias, tomó la vara y los panes y se puso en camino y no tardó mucho en hallar el castillo. Hizo como el enano le había dicho, la puerta se abrió a los tres toques de la vara y los leones se aquietaron con el pan. Y al estar dentro se encontró ante una sala grande y hermosa donde estaban sentados unos príncipes encantados a los cuales le sacó los anillos de los dedos. Luego tomó de algún lado una espada y un pan y siguió caminando. Llegó a una habitación donde estaba de pie una doncella, lo cual lo alegró. Cuando ella lo vio, lo besó y le dijo que él la había liberado, por lo que su reino ahora sería también de él. Entonces, cuando él volviese un año después, se casarían. Le señaló también dónde se encontraba el puente bajo el cual corría el agua de la vida, pero lo apresuró a sacarla antes de que vieran las doce. El príncipe se fue y entró en un cuarto donde había una cama bonita y fresca. Y como su cansancio era mucho, decidió descansar un poco. Se acostó y se quedó dormido. Y cuando al fin despertó, eran ya cuarto para las doce. Saltó como un resorte y caminó hacia el puente, llevando en la mano un envase que llenó con el agua. Caminó hacia la puerta de salida en el momento en que sonaban las doce, así que apenas tuvo tiempo para salir del castillo. Cuando la puerta se cerró con fuerza tras de él, por poco le arranca el pie. El joven príncipe estaba feliz, pues por fin tenía el agua de la vida y partió hacia el reino de su padre. En el camino se encontró de nuevo al enano. Cuando éste le vio la espada y el pan le dijo, con eso que traes eres dueño de un gran poder, pues esa espada vence a ejércitos enteros. Y el pan alimenta a muchísima gente. El príncipe no quería volver a casa sin sus hermanos y le preguntó al enano, querido amigo, ¿puedes decirme dónde están mis hermanos? Ellos salieron antes que yo por el agua y no he sabido más sobre qué les pasó. Están atrapados en las montañas, respondió el enano. Ahí los tengo porque se portaron mal conmigo. El príncipe le suplicó mucho que lo soltara hasta que éste aceptó, pero le advirtió, cuídate de ellos, pues tienen mal corazón. Cuando el joven vio por fin a sus hermanos, se alegró y les platicó todo lo sucedido, cómo encontró el agua de la vida y les mostró el recipiente donde la traía. Les dijo de la bella princesa que logró liberar, la cual lo esperaría durante un año para que se casasen y él tomase posesión de un gran reino. Cabalgaron juntos y llegaron a un país donde había guerra y hambre. El rey de ahí ya se creía derrotado por ser tan grande la miseria del pueblo. El príncipe joven le dio el pan, del cual su reino entero se alimentó hasta saciarse y le dio también la espada. Y con ella, el rey venció al ejército enemigo y su reino recuperó la paz. Luego devolvió al príncipe el pan y la espada y los tres hermanos se fueron. Llegaron a otro país donde también había hambre y guerra y el príncipe le dio al rey del lugar pan y espada. Como el caso anterior, quedó en paz el reino. Después abordaron un barco y navegaron por el mar para volver con su padre. En el transcurso de este viaje, los dos hermanos mayores hablaron así entre sí. El menor de nosotros encontró el agua de la vida y tú y yo no. Y entonces nuestro padre le dará a él el reino que nos pertenece. Así que nuestra fortuna ha cambiado para mal. Entonces llegaron a la conclusión de que algo tenían que hacer en contra de su hermano menor. Esperaron a que éste se quedase profundamente dormido para vaciar el agua de la vida en otro envase que ellos guardaron y llenaron el envase del joven con agua de mar. Cuando volvieron a casa, el rey enfermo bebió el agua del envase que le dio su hijo menor para así sanar. Pero apenas el anciano había bebido un poco de la amarga agua de mar, se puso más enfermo que nunca. Y como se quejaba mucho, acudieron sus dos hijos mayores para ver qué le pasaba. El rey culpó al príncipe más joven de querer envenenarlo. Entonces aquellos aprovecharon para darle a su padre la verdadera agua de la vida. Y al beberla, él sintió que su enfermedad había desaparecido. Ahora estaba fuerte y sano, como en sus mejores días. Luego los dos hermanos fueron con el joven y se burlaron de él. Y le dijeron, es cierto que tú hallaste el agua de la vida, pero mientras que para ti solo hubo esfuerzo, para nosotros ha sido la recompensa. Debiste ser más listo y mantener los ojos abiertos. Nosotros te quitamos el agua mientras dormías, cuando navegábamos. Cuando pase el año, uno de los otros dos tendrá la princesa. Pero cuídate de intentar algo contra nosotros, pues nuestro padre no te creerá. Y si dices alguna palabra, perderás de inmediato la vida. Así que calla y no te pasará nada. El viejo rey estaba muy enojado con su hijo menor porque creía que había atentado contra su vida. Hizo reunir a la corte y se llevó a cabo un juicio para condenar al muchacho que fue sentenciado a muerte. El joven príncipe solicitó que se le permitiera salir de cacería. Y como no se sospechó nada malo en ello, se le dio permiso. Pero fue con él un cazador del rey. Mientras iban solos los dos por el bosque en busca de alguna pieza para cazarla, el cazador del rey iba triste y cabizbajo. El joven príncipe le preguntó, amigo, ¿qué te ocurre? Y aquel le respondió, no puedo decir y no debo. Dilo lo que sea y yo te disculpo. Ah, tengo que matarlo a usted. El rey me lo ordenó. El joven se asustó y dijo, estimado cazador, déjame vivir. Te doy mi vestuario real y tú dame el tuyo y déjame aquí en el bosque. El cazador dijo, eso quiero con gusto hacer, además de que no puedo matarlo a usted. Cambiaron vestuarios, el cazador se fue y el príncipe se internó en el bosque. Pasado el tiempo llegaron ante el viejo rey tres carros llenos de oro y joyas enviados a su joven hijo. Era un regalo de los reyes a los que con su espada y su pan el príncipe ayudó a lograr la paz en sus naciones y esos reyes querían mostrar así su agradecimiento. Entonces pensó el monarca, quizá mi hijo era inocente y le comentó a la gente cercana a él, ojalá estuviera vivo mi hijo. Tengo tanto dolor por haber permitido que lo mataran, el cazador del rey al oír eso se le acercó para decirle, él vive aún. No tuve el corazón para cumplir con la orden de ejecutarlo y le contó al rey cómo lo había dejado ir. Sintió el rey una pesadez como de piedra en el corazón y mandó proclamar por todo el reino que su hijo quedaba perdonado y que podía regresar. Entretanto la princesa había hecho adornar con oro las calles aledañas a su palacio e instruyó a sus vasallos para que cuando alguien llegase a las puertas del mismo confirmase que fuese el que debía entrar y si no lo era por ningún motivo lo dejaran pasar. Cuando llegó el momento el hermano mayor del joven príncipe quiso presentarse ante la princesa como su liberador para convertirse en su marido y tomar posesión del reino. Viendo brillar las calles por el oro que las adornaba se dijo, sería una lástima si no entró al palacio. Cuando llegó a la puerta le preguntaron si era el verdadero y como se dieron cuenta de que no lo era no le permitieron entrar. Después vino el segundo hermano y cuando vio los adornos de oro también pensó, sería una lástima no poder entrar ahí. Al llegar a la puerta la gente se percató de que tampoco era el indicado y no lo dejó entrar. Cuando el año entero transcurrió el hermano más joven quiso ir al bosque, estar donde su amada y olvidar su dolor. Cabalgó hacia allá pensando siempre en la princesa y finalmente llegó a las afueras del castillo con todo lleno de oro como ya dijimos. Bajó del caballo, tocó la puerta la cual se abrió y nadie lo detuvo. La princesa salió con alegría a recibirlo y le dijo que él había sido su salvador y ahora era el señor de su reino y que se casaría en medio de gran felicidad. Así se hizo y una vez transcurrido todo eso ella le contó que su padre lo había buscado y ya lo había perdonado. El joven decidió ir con su padre explicarle cómo ocurrió todo, cómo sus hermanos le habían robado el agua y lo obligaron a callar. Cuando el rey supo de esto quiso castigar a sus hijos mayores pero ellos habían logrado huir. Estaban en un barco en el mar muy lejos y ya no se supo más de ellos. Espero que les haya gustado la lectura de este cuento el agua de la vida de este libro cuentos auténticos de los hermanos Green. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con otro cuento.